E, Bailando 2018, de, So, Match, el 13, comenzó la ronda de bachata. El nuevo ritmo contó con una presentación especial por parte de la compañía de ritmo de bachata. ¿Qué pasa con la competencia? Me voy a poner mal. Así que prefiero blanquearlo. En cuanto a la relación amorosa entre Barón y Callacha, él manifestó que ella es muy intensa. Yo nunca digo nada de ella, pero ella cuenta todo, reclamó. Cuente lo que quiera contar, lo animó Marcelo Tinelli. En un ensayo, yo le dije a Mati Nap, el, Soch, que estaba soltero y a los dos o tres días, Jimena empezó a venir vestida más provocativa, no usaba corpiño en el ensayo, se animó a decir el bailarín. Para mí, re bien intervino, Jimena. Ahora, el problema de la intensidad es que él no se levanta porque está con muchos ensayos de shows fuera del, bailando. Luego, Mauro Callacha se quejó de que cuando se va a bañar en la casa de Jimena, tiene que secarse con toallones de torneos de tenis que le quedaron de la época en la que tuvo un romance con Juan Martín del Potro. No podés cambiar esas toallas, intervino Laurita Fernández. Lourdes Sánchez salió a hacer una aclaración, admitió que antes creía que la relación entre Jimena Varón y Mauro Callacha era sólo una pantalla para el show. Pero que ahora que los vio besándose en un pasillo, se convenció de que el romance es en serio. Yo creo en la pareja porque la conozco a Jimena y ella siempre va más allá. Vamos a ponerles fichas, agregó Florencia Peña. En la coreografía de Bachata, la pareja de Jimena Varón y Mauro Callacha obtuvo un total de apenas 13 puntos de parte del jurado. Ahora que ya somos sólo 10, me agarra la inseguridad porque yo quiero ganar. Yo también me sentí rara en esta gala. Lo vamos a volver a hacer con la mejor, pero estoy sensible. Las últimas instancias son de mucha presión. Estoy un poco insegura, expresó, entre lágrimas Jimena Varón. Después, salió a la pista la pareja integrada por Mica Biciconte y Nacho Saraceni. Punto. Entonces, se armó tal escándalo que ya no alcanzó el tiempo para que bailara nadie más. ¡Suscríbete al canal!